Y desde ya hacerles la cordial invitación para que no se pierdan esta gran final que muy pronto se subirá aquí en el canal, la gran final esperada de la Copa Libertadores y aquí les dejo un pequeño fragmento para que escuchen el invitado especial, narradores y de todo que tendremos en este gran video. Ya listos para comenzar el partido, que partidazo, 11 Caldas versus Olimpia del Paraguay. Señoras y señores, va a arrancar el partido, arranca el 11 Caldas, pasa para atrás, atención rápidamente para Salah. Hola amigo de YouTube, pues estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión pues vamos a jugar lo que vendría a ser un partido online para poder arrebasar los 100.000 de GP y poder hacer 3 tiradas en el Boss Draught de Leyenda. Tal vez nos sale alguna leyenda. Así que pues a esperar eso y por favor dejadme en la cajita los comentarios porque bueno, anteriormente he escuchado varios comentarios que les gustaría que yo jugara con mis plantillas, o sea con las mejores plantillas que yo tengo en el online. Lo que pasa es que pues consume contratos y todo eso, ya saben ¿no? que son medias de 90 para arriba los jugadores y pues comentarme y yo lo tomaré en consideración para hacer eso y poder traer videos así y les gusta, bueno porque a todos les gusta ver cómo juegan las estrellas. O sea, cómo juegan Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, qué sé yo, un Ter Stegen por ahí, un Kovli Bali, un Matthijs de Ligt, un Kanteca, Semiro, no sé. O sea, estamos hablando de jugadores de que se ocupan bastante aquí en el PES 2019 y pues nada, esperemos sacar un excelente partido aquí. Vamos de visitantes y tenemos que jugar a full. Espero que se escuche mi voz. Ok. Vamos. Vamos. Vamos, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Corran papás, corran. Me la han robado. Ok. Adelantado. Pero no le cayó a él. No, maldita sea. Sí. Vengo un poco desconcentrado, chicos. Nos regalaron ese gol. Nos regalaron ese gol. Qué bonito encontrar jugadores así, ¿no? Que te regalen doles. ¿Quién quedó tirado? Ya ni me fijé. Lo hemos tenido que esperar mucho para ver el... ¡No! ¡No! Miren. ¿Qué hizo este vato? Pero miren el punto. Creo que eso es lo que estaba esperando. La falta. Creo que eso es lo que estaba esperando. Ay, no. Nos complicamos con Messi aquí. Vamos a seguir viendo acciones como esta. Tiene pinta de que va a intentar el tiro a puerta. Ojo que estamos haciendo un jugador que puede marcar en cualquier posición. Ay, Dios mío. Señores. Ojalá que lo hayan llamado. No sé. No, no, no. No lo han llamado. Pero, ¿qué ha hecho? Le pudo haber pegado con Messi. No le pegó con Messi. Ah. Estúpida es mía también. El Liverpool la recupera y vuelve a la carga. Lo bueno es que no tenemos lag. Eso es lo único que siento. Oh, maldita sea. Ok. A las manos de Alisson. Ok, señores. Ok. No. Suerte. Ah, ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Ya les explico. Este tipo. Este tipo. Juega a la velocidad. Y busca mandar centros. O sea, va por la banda. O a pura velocidad. Y manda a los centros para que hagan goles de cabeza. Pero está dejando jugar. Eso es lo bueno. Alisson no está mal. Alisson Becker. Más que ahora se viene Brasil, ¿no? Ahora van a jugar lo que es Sapa América. Le rebotó. Le rebotó. Voy a intentar marcar un golazo ahorita. Tal vez me deje este vato. Grandísimo control. No. Sí, sí, sí. A la pierda. No pude. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Forma clara durante... He abandonó, señores. Nos regaló el resultado. O no sé la verdad si es que... Miren. Le voy a contar algo que está pasando. Le voy a contar algo que está pasando. Y espero que... No sé si... Bueno, no sé si a ustedes ya les pasó esto. A veces, cuando tú vas a jugar. De repente, o sea, tus jugadores no te responden. Pierde fácilmente el balón. Te cae una goleada así increíble si tú te quedas. Pero es que no soy tan malo para que me esté pasando todo esto. Espero que ya te haya pasado eso. Es frustrante, la verdad. Es frustrante porque tú sabes que no eres tan malo. Para estar perdiendo de esa manera. Y... Y pues nada. Te caen los goles, los goles y los goles. Tú pierdes el balón. Nunca tienes el balón. Prácticamente lo que se está viendo ahorita. Los jugadores no te responden. A mí ya me pasó. Varias veces me ha pasado. Y dejármelo por favor en la cajita en los comentarios. Si a ustedes ya les pasó ese problema. Y uno solo piensa. Es lo único que uno piensa. Esto es Handicap. No es otra cosa. Porque o sea, tú dices. No soy tan malo para estar de esta manera. No estar perdiendo de esta manera. Tú te pones a pensar todo eso. Ok chicos. Tenemos más de 100.000 de GP. Y vamos a venir a lo que vendría a ser aquí. A hacer tiradas. E iré a traer el cronómetro. Tal vez no funciona lo que vendría a ser los dos segundos. Me ha funcionado dos de dos. Y vamos a ver si funciona tres de tres. Vamos a ver. Ojalá que nos salga una leyenda. Veinticinco mil. Continuar. Le presionamos. Oh, me dormí. Me dormí. Pero nos toca. Ahí en el video voy a revisar bien. Miren. Nos toca otro balón negro. Es repetido, lo sé. Pero tres de tres. Increíble. Y algo me dice que si le vuelvo a dar. Ya no me va a salir. ¿Qué les parece si hacemos el primer truco? El truco de los nueve balones negros. Yo le llamo el papá de los trucos. Porque empezó. Es el truco que empezó con el pez mobile. Así que vamos. Espero que me salga. Ok. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Me sale una. Dos. Y me sale un velocista. Parece. Sí. Ok. Le vamos a dar lo que vendría a ser aquí. Disculpen por ese montón de ruido que hay afuera. Ok. Vamos a ver. Setenta y seis. Setenta y siete. Setenta y nueve. Defecto. Sí. Es velocista. Tiene ochenta de velocidad. Potencia de tiro. Por favor. Déjame en la cajita. En los comentarios. Si ustedes lo tienen. Qué tan bueno es. Porque he escuchado muchos. Que dicen que es muy bueno. Que me hubiera salido. Ferland Mendy. ¿No? El nuevo fichaje del Real Madrid. Ok. ¿Se acuerdan que yo les dije acerca de Cubo? ¿No? ¿Se acuerdan que yo les dije todo eso? Para los que no sepan. Ha fichado por el Real Madrid. No me acuerdo. Si ya lo dije. Que había fichado por el Real Madrid. El Real Madrid. O sea. A muchos no les gusta usar este término. El Real Madrid se lo robó. Prácticamente se lo robó. ¿Por qué? Porque Cubo se formó. En lo que vendría a ser. Las inferiores del Barcelona. Y o sea. Tanta rivalidad que ellos tienen. Esos clubes. Y que vengas nada más aquí. A firmar a un jugador. De que se había formado. En las inferiores de tu equipo rival. O sea. WTF. Pero ok. Leyendas. No sé qué hacer ahora. Porque siento. Que si le doy a los dos segundos. Hoy no me va a salir balón negro. Me quería quedar con el. Con el 3 de 3. Pero bueno. Le vamos a dar. Vamos. Mi Kokoro. Dime que. Que no me estoy equivocando. Uno. Y. Tatatatatatatatatán. Como se lo dije. Ahora sí me salió. Me salió Brozovitz. Me salió Sané. Pero el del Chalke. Y me salió Traoré. Traoré. Este Traoré del Renz. Es velocista. Lateral derecho. Creo. Vamos a ver. O sea. Muchos. 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 Ocupan solo jugadores velocistas. No. No es tan velocista. Pero. Es más o menos. Ocupan bastante jugadores velocistas. Para lo que vendría a ser. Jugar online. Pero bueno. Así que yo me despido. Y nos vemos hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Recuerden por favor. Dejarme todo. Lo que les dije. O sea. Mis respuestas. Dejarme la por favor. En la cajita. En los comentarios. Chau.